Tras una impaciente espera y los sustos de última hora, Lourdes Montes y Francisco Rivera ya son padres de una preciosa niña a la que llamarán Carmen. Lourdes ingresó el pasado martes en el mismo hospital en el que se encuentra ingresado su marido, el Quirón Sagrado Corazón de Sevilla, para dar a luz a su primera hija. Aunque la diseñadora salía de cuentas este jueves, parece ser que la pequeña se ha adelantado y los padres están de lo más orgullosos. Los primeros en llegar al hospital fueron Cayetano y Eva González. El hermano del torero y su espectacular pareja acudieron a ver a la pequeña, nada más enterarse de la noticia. Ha pesado 3,340 kilos y ha medido 51 centímetros. Es muy buenita, muy gordita, muy guapa. Y bueno, la madre está bien y el padre también ha podido acompañarla, ha sido parto natural. Y bueno, muy contentos, muy felices, mucha ilusión y bueno, pues una buena noticia. Tras su grave cogida de hace semana y media, casi se temía por la vida del hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri. Pero el torero ha logrado superar estos momentos tan difíciles y tras dos traslados, Francisco Rivera ha podido estar en el parto de su segunda hija.